El príncipe Harry ha sido fotografiado en los Warrior Games en San Diego, donde se sentó a conversar con miembros de la multitud. El duque de Sussex fue visto sonriendo y hablando con miembros de la multitud mientras se unía a los espectadores en los Warrior Games en San Diego el lunes. Harry observó a hombres y mujeres en servicio compitiendo en la competencia de voleibol sentado y felizmente habló con los miembros de la familia que estaban allí para animar a sus seres queridos. La asistencia de Harry marca su primera aparición pública desde su visita al Reino Unido la semana pasada. El duque parecía relajado mientras posaba con algunos de los veteranos ganadores de medallas de oro del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, S.O.C.O.M. También parecía como si estuviera haciendo bromas con los miembros de la multitud mientras se quedaba atrapado viendo los partidos. Los competidores del ejército de los Estados Unidos han estado compitiendo en deportes como tiro con arco, natación y rugby en silla de ruedas. The Warrior Games es un evento deportivo anual que tiene como objetivo celebrar el espíritu indomable de los heridos, enfermos y heridos en servicio activo y miembros veteranos del servicio militar estadounidense de todas las ramas del ejército estadounidense.